Bajo el lema Convencete, ven a tu piscina, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Chipiona ha iniciado una campaña de fomento de la natación y sus beneficios para la salud. La natación es considerada por todos los expertos en materia de salud y deporte como la actividad física más completa y saludable que se pueda realizar en todas las edades. Conscientes de ello, en la piscina municipal se está preparando una amplia oferta de actividades para los próximos meses de otoño e invierno para dar respuestas a todas las demandas actuales de la población. Natación para niños, natación deportiva, terapéutica, aquagym, programas para embarazadas, programas para mayores, rehabilitación, etc. Esta campaña Convencete, ven a tu piscina se realizará mediante carteles, folletos, charlas, anuncios de televisión e internet y otros medios con el objetivo de hacer llegar a todos el convencimiento de que gozamos en Chipiona de una excelente oferta deportiva apta para todas las personas. El mes de septiembre y octubre será el elegido para difundir esta campaña, ya que es la época del año en la que la población comienza a realizar sus planes de cara al otoño e invierno. El Ayuntamiento de Chipiona, para satisfacer la demanda de los usuarios, aprovechará el mes de septiembre para realizar diversas mejoras en las instalaciones, como la colocación de las espalderas, pintado, limpieza y desinfección de las instalaciones, por lo que todas las actividades comenzarán el día 3 de octubre. No obstante, la Oficina de Atención al Público permanecerá abierta en horario de 8 a 2 de la tarde y de 5 a 8, donde se informará a todos los interesados de los programas, horarios y precios de las actividades. Desde la Delegación Municipal de Deportes se anima a toda la población a que se acerquen a la piscina municipal para que se informe y tenga el convencimiento de que existe un programa para cada uno. ¡Convéncete! ¡Ven a tu piscina!